por favor estamos así bien muchas gracias se le hace de todo se canta, se baila, se hace tru tru muchas gracias sobre todo un elenco que hoy te platicábamos que son grandes actores primeros actores que también están comandando a un elenco juvenil y eso yo creo que abre como un punto de apertura si claro, bueno la mayor parte de los actores que conforman este reparto son egresados del CEA son chicos jóvenes pero muy talentosos, muy comprometidos muy felices de trabajar disfrutan su trabajo y bueno los actores que ya somos más grandes pues también estamos ahí felices, ¿no? a pesar de la edad también hay que estar para el amor ¿no? que iban a hacer la luchita ¿no? lo dices porque somos muy jóvenes claro, por supuesto no hay de otra sí, bueno pues está la historia es maravillosa porque cuenta de todos lados ¿no? el amor eternamente enamorados entonces es maravilloso el amor no tiene edad no no tiene edad ¿cómo estás en esa parte del amor? todo bien yo como Felipa enamorada de este bigotón míralo nada más es un chulo yo Alejandra muy contenta muy enamorada también muy feliz hay que enamorarnos fíjate que es un gran compañero me ha divertido mucho no solo con Santi con Claudia con Fermín pero sí te voy a comentar algo que mira una que normalmente no besaba hombres ¿verdad? por decirlo de una manera esta barbita que para muchos es sexy la primera semana yo decía claro hace mucho que no veo no beso yo un señor pero mira ya nos acostumbramos y nos divertimos mucho la verdad es que es padrísimo trabajar con Santi y van a ver que Felipa y Melitón se van a enamorar porque son chismosos pero son este tremendos también andan ahí escondiéndose un poquito de comer ¿no? un poquito de comer un poquito de comer somos la verdad muy divertidos tenemos nuestro rollito que estamos buscando ser papás este y tenemos ese conflicto ¿no? que nada más no pega entonces estamos intentando por toda la casa mientras podemos ¿no? mientras paramos de oreja para enterarnos de todos los chismes y lo que sucede y la verdad es que está muy divertido nos toca este rollo también cómico pero también tenemos una historia cada uno de los personajes a desarrollar que la verdad es bien bonito porque se le da el peso que necesita ¿no? y es este rollo de no poder tener hijos no es cualquier cosa y creo que no pasa de un momento a otro y eso me gusta muchísimo de la historia en general es un matriarcado ¿no? o sea es una es un matriarcado que yo creo que está muy bien liderado por nuestra productora Silvia Cano que es una mujer que nos aprovecha mira porque nos puso a todos a cantar hoy ella ve talento y lo explota y pasa con los personajes de repente pasa en las novelas en 120 capítulos o en más te pierdes un poco en la historia de los protagonistas y acaba siendo soporte de y aquí sí pasa eso pero también cada uno de nosotros tenemos una historia que contar entonces la gente se va a identificar y se va a enganchar con cualquiera de nosotros entonces eso también es muy rico y es algo que creo que Silvia y la producción están logrando muy bien que nos interesamos de todos entonces yo sé que van a quedarse ahí a las 4 y media viéndola oye Mirali obviamente sin perder el poco de este proyecto me gustaría preguntarte un tema que el día de hoy ha sido como un poco tendencia y que ha sido la gordofobia me gustaría mucho en un tema creo que respetable y sobre todo que tenemos que llevar un buen mensaje a la gente que lo ve pues ustedes ya me conocen mira estuve ahí en qué chulada levantando la voz y soy alguien que no me quedo callada cuando hablo de los temas que me importan creo que es hermoso que estemos trayendo este tema a la mesa porque al final cuando hay alguien que tiene la osadía de soltar un comentario discriminatorio no LGBTfóbico gordofóbico desafortunadamente hay muchas personas que lo siguen que les aplauden y que los defienden a capa y espada al final yo no creo que la cancelación la cultura la cancelación nos lleve a algún lado pero si tenemos que hablar de los temas y si tenemos que hablar de por qué estos chistes donde nada más se ríe un lado y la otra parte sufre no son chistes no es chistoso y se hace daño y por qué el odio y por qué estos discursos nos hacen daño como sociedad y por qué hay gente que se muere gracias a que un aventurado dice un chiste que no es gracioso porque además es que es 1970 ya los contaron todos esos chistes si estaría padre que si van a ser ofensivos y violentos inventen chistes entonces yo creo que no aporta nada ni a la comedia ni al entretenimiento ni a las redes sociales pero por lo menos abre la conversación entonces al final hoy habrá quienes defiendan estos chistes que no son graciosos y habremos quienes estemos diciendo por qué es importante cambiar nuestra sociedad y creo que eso es algo que ya de entrada estamos de gane porque antes era algo que no se decía podías burlarte de las personas que tenías a tu alrededor y no había bronca porque así era así se usaba y hoy ya no hay gente que está despertando y eso está bien padre y justo yo me voy a echar mi gol estamos armando un proyecto que se llama La Bermena Sorora que está en su segunda edición tenemos una fecha el 26 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad ¿cómo? ¿dónde? 26 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad La Bermena Sorora es un festival feminista y que hablamos justo de estos temas no solo hablamos de gordofobia hablamos de misoginia de machismo de también de cómo las mujeres nos encontramos en este mundo nuevo ahora del feminismo de la sororidad que no es nuevo pero que para muchas es nuevo y cómo podemos irle entrando y qué podemos hacer ¿me acompaña en el escenario? somos más de 30 mujeres en escena Mónica Escobedo Rachel Edo vienen tres cantautoras viene mi banda Las Pinox voy a cantar yo va a estar Fernanda Tapia Laura Luz como conductoras o sea se va a armar un fiestón va a haber luchadoras no hombre se va a poner bien padre oye finalmente porque el tiempo nos come digo lamentablemente estos comentarios no van a parar no podemos controlarlo más bien no lo podemos controlar más bien nosotros cómo nos podemos blindar o cómo lo podemos trabajar para que a la gente no le afecte tanto ese tipo de comentarios yo llámame hippie pero yo creo que pueden parar yo creo que vamos a lograr que mucha gente se cuestione insisto no se trata de cancelar a nadie y que dejen de existir es que oye oye amigo lo que estás diciendo es incorrecto por esto por esto por esto por qué por qué te mueve porque además me llama mucho la atención porque a los hombres heterosexuales y géneros les encanta hablar de mujeres trans y de mujeres gordas si nos odian ¿no? entonces como ¿por qué hablas tanto de algo que no conoces y que odias? es muy chistoso me gustaría saber qué los motiva hablar de eso no sé ¿Marcharás el 8 de marzo? por supuesto que sí por supuesto que sí digo si no tengo llamado sí pero si tengo llamado que sea voy a la noche a armar yo ahí voy a estar muchas gracias muchas gracias una foto aliás siempre por favor no me lo no me lo no me lo